Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey, lo mismo son en La Habana, en Japón que en Camagüey. ¡Fuego! Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey, lo mismo son en La Habana, en Japón y en Camagüey. Vengan todos a jugar el juego de las pelotas, hay para escoger chiquititas y grandotas. Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey, lo mismo son en La Habana, en Japón y en Camagüey. Si te gustan las pelotas, vengan conmigo a jugar el juego de las pelotas, un juego sensacional. Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey, lo mismo son en La Habana, en Japón y en Camagüey. Hay pelotas, pelotitas, pelotines, pelotones, hay pelotas chiquititas y grandes como balones. Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey, lo mismo son en La Habana, en Japón y en Camagüey. Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey, lo mismo son en La Habana, en Japón y en Camagüey. ¡Ey! 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 ¡Ey!